Si tú eres nuevo aquí en YouTube y quieres hacer miniaturas, pero no sabes cómo hacer esas miniaturas bonitas, agradables, con colores, para que así resalte tu video. Bueno, te voy a enseñar cómo hacer las miniaturas fácil y gratis, utilizando esta aplicación que realmente me gusta, que es Canva. Vamos a hacer otro nuevo tutorial, porque muchos de ustedes todavía me están preguntando cómo podemos hacer miniaturas para nuestros videos. Así que, empezamos. Bueno, para poder hacer miniaturas o diseñar miniaturas, no necesitas ser un diseñador profesional. Todo mundo puede hacerla con esta aplicación que es Canva. Voy a checarlo de nuevo, porque hice un tutorial antes, pero todavía me siguen preguntando cuál yo utilizo. Bueno, si tú eres nuevo en este canal, vas a aprender cómo puedes hacer las miniaturas o thumbnails para tus videos. Chequemos Canva. Ya que tú abras Canva, tenemos aquí en esta interface, tenemos todo lo que uno puede hacer. Tiene también para poner Instagram Posts, para hacer logos, para hacer historias, posters, collage, car, resúmenes, Facebook Cover. Tiene muchísimas cosas que uno puede hacer. Pero nos vamos a la parte de arriba, donde dice Search, y vamos a poner YouTube Thumbnail. Aquí te aparecen todas esas opciones que uno puede hacer con esta aplicación. Entonces, nos vamos a thumbnails y aquí ya te vienen varios templates que tú puedes utilizar que ya están hechos. Solamente tú puedes cambiarlo con tu nombre, o sea, poniéndole tu títulos, o sea, poniéndole ya el título o fotografía, etc. Algunas son gratis y algunas si necesitan algo de pago, o sea, tienes que utilizar, si quieres utilizar una que se ve ya profesional, a veces te dice que tienes que pagar que si no sé, dos dólares, dependiendo lo que ellos te digan. Pero la mayoría son gratis, dependiendo lo que uno esté haciendo. Por ejemplo, aquí vamos a escoger uno que sea rapidito. Vamos a hacer este que está aquí. Este que está aquí supuestamente es para hacer workout, para hacer ejercicio, etc. Dependiendo lo que uno esté buscando y dependiendo como tú quieras ese video. En esta ocasión, vamos a escoger ese y vamos a ponerlo edit, o sea, editar. Bueno, aquí en el interfaz ya tenemos lo que es la miniatura. Para poder cambiar los textos, para poder cambiar las fotografías, solamente le tocamos a la foto, por ejemplo. Lo tomamos a la foto y ya podemos subir cualquier video que nosotros queramos. Aquí, por ejemplo, este que está aquí. Aquí estoy yo. Y aquí lo dejo. Entonces, aquí tú puedes cambiar cualquier foto que tú quieras. Aquí, en el nombre de aquí, vamos a ponerle aquí miniaturas. Lo puedes cambiar. Miniaturas. Para que tú lo puedas hacer un poquito más largo, al momento que tú tocas el texto, ya te aparece en la parte de abajo todo lo que tú puedes hacer para editar ese texto. En esta ocasión, lo vamos a poner un poquito más pequeño. Y aquí está. Entonces, en la parte de abajo, vamos a escribirle YouTube. Y listo. Lo podemos poner en medio. Dependiendo como uno lo quiera poner, lo puedes poner un poquito más abajo o junto. Como tú lo quieras diseñar. Eso ya está a tu modo, como tú lo quieras diseñar. En esta ocasión, voy a poner el título que sea en medio. Y aquí queda. Si tú no quieres eso, lo puedes borrar. Si tú lo que tú veas aquí que no quieres utilizar, se lo puedes borrar. En este caso, voy a borrar ese título. En la parte de arriba te aparece para que tú puedas borrar lo que tú no necesitas. Necesitas solamente le tocas el texto que tú quieres y lo borras. Y aquí está. Vamos a cambiarle este color que está aquí en el otro lado. Lo podemos cambiar. Le podemos poner un color amarillo o blanco. El de en medio le ponemos este amarillo. Y aquí le ponemos negro. Y aquí está ya la miniatura, amigos. Así es como tú puedes hacer las miniaturas bien fácil utilizando esta aplicación que es Canva. Trátalo. Baja la aplicación que es gratis. Está en cualquier plataforma. Si estás utilizando Android o si estás utilizando un iPhone, lo puedes encontrar en cualquier plataforma de los dos celulares. De todos modos, déjame saber qué te pareció. Bueno, amigo, ¿qué te pareció ese tutorial? Espero que te sirva para que así puedas aprender y hacer también tus miniaturas a tu video. Si tienes alguna pregunta sobre cómo crecer en YouTube, cómo editar videos, etcétera, etcétera, déjame saber en el comentario de aquí abajo. Y también suscríbete al canal. Dale un clic a la campanita para que así reciba las notificaciones de cada video que subamos aquí en este canal. Mi nombre es Pico Carabeo y nos vemos hasta el próximo video. See you soon, guys. ¡Suscríbete al canal!